Muchas opiniones divididas por parte de los seguidores del desafío The Boss 2023 se han extendido desde que, en el más reciente capítulo, luego de terminar la prueba en el Boss Rojos, los miembros de Gama, excepto Mateus, quien estaba en el médico por una lesión, terminaron haciendo imitación del conflicto que se vivió entre las mujeres. Fla-Fla que imitó a Guajira, mientras que Guajira Acate y Maya Juli, por su parte que aún hacía de camarógrafo y de juez, mientras que Iván se convirtió en Andrea Serna. Estos recrearon lo que fue los dimes y eretes que se procesaron en medio del podio de premios cuando Andrea Serna preguntó los motivos de disputa entre Juli y La Flaca, por el que este llegó a decir que Juli fue el desafío a modelar. Ante esto, Mike con dos trenzas similares a las que se hace Juli, además de una sonrisa y postura idéntica, la imitó en medio de unas palabras que desataron los comentarios de la comunidad digital del programa. Yo lo hice perfecto porque soy perfecta y hermosa, a Rapelo le coqueteo, le hago unos bailes eróticos y no me enchaleca. Entre tanto, La Flaca en su papel intervino ante el cuestionamiento y las palabras que en broma decía Maya y sacó a relucir que Juli tiene pareja y que pese a eso insiste en acercarse a Rapelo. Que suelte al novio que tiene afuera primero es mejor que suelte al que está acá o al que esté afuera, pero que lo suelte. Por su parte, Guajira recreó la actitud que tomó Juli cuando Cate le pidió que dejara de pelear, ya que Alfa se había aliado con Gama. En los últimos momentos es de recordar que mientras Cate le indicaba que lo que pasaba en las gradas, Juli decidió insistir y contestó de mala manera. No André, tal vez, yo creo que Juli en ese momento vino un poco ofuscada por la prueba, pero igual yo lo acepto porque ella es perfecta, además es la más linda, todos aceptamos lo que ella quiera porque ella siempre la da toda, dijo Guajira. Algunos miembros de la comunidad digital aseguraron que esto se trata de envidia por parte de las mujeres de Gama hacia Julis, mientras que otros recordaron que en capítulos atrás Juli junto a los demás de Beta también invitaron a los de Gama. ¿Qué opinan ustedes?